El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México, sonido némesis de Fernando Brizuela. El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México, sonido némesis de Fernando Brizuela. Queremos saludar a los primos de La Rumba, que bueno, ya están con nosotros, ahora sí se juntaron, como deben de ser, los primos de La Rumba. Y sonido némesis para el famoso Trevi, que está ahí en el fondo, mandenles un saludo, mi nombre Trevi, ya se ve al fondo de la pantalla, para que, bueno, pues hoy saluda a toda la banda. Para mi canal Juan Carlos Bravo, DJ y contador el día de hoy, con nosotros, bienvenidos, y vamos a arrancarnos, como deben de ser. Saludos para la familia Manjarrés, que ya se reporta, y a Siri Peña, y bueno, pues ya vamos a iniciar este programa, como deben de ser. Vamos a ver ya a toda la gente que, bueno, pues se vaya reportando y vaya compartiendo el link para, bueno, pues hacer eso de manera grande. Y bueno, pues ya se vaya, vayamos a mandar los saludos, como deben de ser, en este programa. Los saludos sobre La Marcha, vamos a arrancarnos, dice, para los inalcanzables, Sonideros México y USA, para el Super Sombra, el Panchito y toda la gente de Califas. Vámonos a arrancar en este programa, por cuento y por conducto de Sonido Némesis, vamos a arrancarnos. La familia Morelos Vieira, para el pitufo, pitufo raconero, los reyes de la paz, para la familia Cruz Sanabria. Hoy cumplen veintiuno años de calzado, muchas felicidades. Vamos a arrancarnos en este programa y lo vamos a hacer de esta manera, para la gente que hoy nos acompaña. La familia Morelos Vieira, para la familia Cruz Sanabria. Iniciamos de un sabor. Se llama la cumbia de los niños de colores, para la familia Bernal Barba. Santabaria La Rivera, ya nos acompaña, para Mónica de la Lomba. Para el chamaco que no le pide permiso a su mamá, Sonido del Morro, y siempre el gobernable de corazón ya presentes. Vámonos. Vamos a arrancarnos. Esa es la cumbia de los niños de colores. Para el tío Trevi, y aparte de sus sobrinas Margarita y Brenda, de la escabosalza. Ya se reporta, ¿eh? Para la familia Celes y Gómez, Xochisalcha. El talibán y el miguelón. Sonido cuatro. Para el Lucas Cristian Pérez. Y Sonido cuatro. Venga, Sabo, venga, Sabo, venga, Sabo. Ahora la gente de Santo Domingo, Coyoacán. Para el sonido cuatro. Santo Coyoacán. Santo Domingo, Coyoacán. Ahí va, con sabor. Para los niños y las niñas. Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas. Para Alex Espíritu. Saludos a toda la banda de la Popula Santa Teresa. Sonido de Yembe. Vamos a enviarles saludos. Daniel. Saludos a la coronaria de doctores. Le damos un saludo a toda la gente que nos acompaña. Para Cecilia, la gente del Peñón. Nos arrancamos así. Para el Brian, toda la gente de Bahía de Chalco. Ya para los niños y las niñas. Y nos acompañan con la gente de la RACONO, sí, señor. Con los ritmos de la rumba. Hoy sonido de Némesis. Ahí va. Sonido de Némesis. En cabina, Fernando Brizuela. Para el Lucas y Cristian Pérez, sonido cuatro. Los Guasones del Peñón. Para el Chuy de Zapalapa. Los Guasones del Peñón de los Baños. Para el Brian. Y toda la gente de la coronaria de doctores. Vamos a arrancarnos hoy. Ahí va. Y toda la gente que ya nos acompaña como los miércoles. Todos los miércoles, nueve de la noche. A la señora Mari. Y la familia Bernal Borba. Nos acompañan. Bienvenidos. Ahí va. Ya se reporta el Tizor Mix para el Mateo en Los Ángeles, California. Para el Junior. Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas. Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas. Cumbia. Sape. Para el famoso galleta de Tula, Hidalgo. Ya nos acompaña. Para mi cuñado del Con. Daniel Vinchez. Nos arrancamos En cabina Fernando Brizuela DJ Fernando Brizuela Sonido Nemesis Bueno pues avanzamos hoy Hoy los sumimos de la rumba El sonido Nemesis La música de Peralvillo La música de la cuchilla de Padierna Hoy va a la ti www.larracona.com Estamos iniciando Nosotros regresamos y vamos a darle paso a mis grandes amigos Los primos de la rumba Adelante Sonido Primos de la rumba Creo que sí, muy buenas noches Bienvenidos a la Rancona TV De nuevo aquí los miércoles Con sonido Nemesis Y los primos de la rumba Creo que sí, bienvenidos Estamos de regreso ya señores Con la mejor música de la Peralvillo Porque soy borracho Que no me quieres Hay las mujeres Qué malas sos Bueno que sí, pues vamos a empezar este programa Este programa sabroso aquí con el compadrito Fer Y vamos a darle el sabor esta noche de miércoles Y vamos a mandar el siguiente tema para la ruta 58 Para el famoso charal y el chivo El gabacho allá en la Jatulia Sánchez Este tema que dice sí Ya lo escuchaste Empezamos con las alcitas románticas señores Vamos a bailar esta noche Vaya sabor Aquí está para la Trabi Toda la banda se ha llegado esta noche Para el galán de la salsa Hoy no más ¿Cómo dice? Aquí está para la Feria Chiquitín Organización JM Hoy con los primos de la Rumba Saludo para el pajardo Toda la gente raconera Aquí está para la hermosa Tali Bichis ¿Cómo dice? Ya llegó la consentida Aquí está para Inés Hernández Hoy con los primos de la Rumba Aquí está para el guachinango de la Obrera Puro ángel del campo ¿Cómo dice? Estamos iniciando señores La buena música Aquí está para Sonido 4 Santo Domingo Coyoacán No quiero saber más ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Aquí está para la Tierra Bendita Tierra de Dios Armandito y Lupita Que Dios los bendiga ¿Cómo dice? Aquí está para el nene de la salsa Me vas a extrañar Aquí está para Ulises Y Uriel de Santa Teresa De parte de Kevin Delgado El famoso regolín ya llegó ¿Fue con quién? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Aquí está para Mónica de Loma Bonita De parte de Natael Hay sabor Este es el sentimiento de la Peralvillo No quiero saber más Aquí está para el David Desde Querétaro Todo terminó en tren ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que se pierdes de ganar Ah Él es el Aquí está para el Padre Y Rosita 100% Los primos de la rumba No quiero saber más Para Sonido John Master Ahí va Ahí va Todo terminó en tren Aquí está para la Pula de Morelos Sonido John Hoy no más Hoy no más Saludos del de Iztapasalsa Aquí está para el Fomoso Ganzo La banda de la sensación Hoy en Galán de la Salsa No nos acompaña Hasta las hamburguesas Dice Saludos para el Chicho Tania y Noemí Luis es de Nueva York ¿Cómo dice? Una salcita con sentimiento señores Saludos para Gas Hasta Clíbala De parte de Adrián Venga Aquí está para el Triki Tran Y su esposa Gaby 100% Los primos de la rumba Sonido Primos de la rumba Aquí está para la familia Cortés Aquí está para su esposa Marcela Y su hija Carmen Yared Yared Se nos fue Saludos para el Verdes De la Quiles Cerdán ¿Cómo dice señores? Para mi cuñado Ibraia De la Progreso de Azcapasalsa Santo Tomás De parte de Jay Montaño Para Sonido Pollo ¿Cómo dice? Aquí está para el Bebote Para René Malgarres Que lo ama Un saludo para Gerardo Cortés Y el Tron Está para Salsa presente ya Dice Aquí está para el Pariente Primos de la Rumba A bailar Aquí está para la tía Connie Renécito y Luis Allá en la Peralvillo Salsera Para el Churro Que no baila pero como fuma Allá en Santa Teresa De parte de Kevin Para los Inalcanzables Sonidores de México Usa Super Sombra Aquí está para el Sonido Marlene Ahí está Hacatepec Señores Se nos va Me vestido Con esta Aquí está Saludos Para el Cumpleañero El Compadre Como no señores Claro que sí Vamos a continuar con este programa Claro que sí Queremos agradecer a toda la gente Que ya está conectando aquí a La Rackona TV Aquí está para Pistilvin En el sonido con más sabor y caché Al sur de la Ciudad de México Sonido Némesis De Fernando Brizuela Saludos señores Estamos de regreso hoy Hoy le vamos a poner falta al galán de la salsa Se quedó a guapear el cabrón Hoy no vino a tocar Vamos a ver un saludo Al galán de la salsa Y todos los trimbos de la rumba Que bueno Están con nosotros Como miércoles a miércoles Que nos habíamos ahí Tomado unas vacacioncillas Ya estamos de regreso Con todo el sabor Ponte la decimella Para mi esposa Viri Para el niño pródigo De Izapaluca Ese bebote y sus carnales El pelón y las mamis Bueno Vámonos con algo Que está sonando En los equipos de sonido Algo que se va a poner de moda Y lo vamos a poner hoy Para toda la gente Que ya nos acompaña Se llama Dios Amor Eso es controversia DJ Contador Hoy Para sus admiradoras del Contador Le vamos a enviar Un besote a Debate del Contador Ándale Para las estrellas del Guaguacó O Zumbi Ya nos acompaña Bienvenidos Para el Patascortas De parte de Pau Pascual Oye Sonido Nemesis No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Alés un saludo Que estamos al aire ya Para el grafo De la Colonia Hidalgo DJ Charly DJ Percy Nos acompaña Dice del cielo Que hay una rosa Para el gato Y sus pequeñas sensaciones Para la maestra De los reyes La paz Le damos un saludo El devoto Y sus novias Valeria Laurita De Zapaluca Para el superferde Mechoro Cabo Mitocayo Le damos un saludo Adiós Amor Yo fui Venido El amor Hoy desde la Colonia Moctezuma Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Como me duele perderte Este es el sonido Nemesis Y los primos De la rumba Larracona Punto com Si señor Vaya con sabor La gente de Paraje 38 para la familia Bravo Controversia Hoy nos acompaña En cabina Mi carnal Juan Carlos Bravo Si señor Todo el anime Sin sonido Para sonido Pollo Vamos a la pieza La canchita Ándale Ya llegó mi carnal No tiene caso Continuar Toda la gente Toda la gente de Dizomove Cane Para Antonio Pérez Y la gente de Santo Domingo Coyoacán Desde hace tiempo Ya nada es igual Hola y me hago un saludo Toda la gente de Santo Domingo Coyoacán Saludos para Chucho La voz Toda la gente de Chesa Soy presente Escucha Cuando te quise Y te quiero Toño Cane A San Pedro Es una chelita Charlie Pérez Le damos un saludo Charlie Nos vimos en la expo Siempre Me dejé sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui Ándale Bebote Vamos al saludo Venga Desde la estación Mazonidera La Bracona Punto TV Como me duele Perderte Me resigné Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Para Juan Carlos Aguilar Toda la gente de Texas Desde Texas Un saludo Teme carnal Si señor Algo de lo nuevo Orquesta Controversia Y bueno pues hoy Antes que nada Queremos agradecer A toda la gente Que se da Un poco del espacio Para Sintonizarnos Para Emanuel Rivera Saludos mi carnal Gracias a la gente Seguidora de Sonido Un saludo Y bueno pues hoy Día de la Santa Cruz Queremos A toda la gente A todas las chicas Que se llaman Cruz Bueno Vamos a enviarles Hoy en su santo Y bueno A toda la gente Que se dedica a la construcción De hecho hace ratito Estuvimos trabajando Con ellos Y voy a dedicarme En especial también Estas mañanitas Para mi compadre Que hoy es su cumpleaños Para el señor Javier Vamos a enviarle Una felicitación Desde esta cabina Si señor A todos ustedes Que festejan hoy Muchas pero muchas felicidades Muchas pero muchas felicidades Estamos y caballeros Vámonos a Con la música De la colonia Peralvino Los primos de la rumba Nosotros regresamos Sonido Primos de la rumba Ahora que si señores Vamos a continuar este programa Estamos de regreso Los primos de la rumba Y vamos a seguir Con el sabor de siempre De todos los miércoles Con organización Y vamos a empezar A bailar bien sabroso Esta noche Noche de miércoles Y claro que si Vamos a hacerlo Al puro estilo Como le gusta Al galán de la salsa Esas cumbias Que bueno Para que les cuento Vamos a dedicársela A esta cumbia rica Sabrosa Al puro estilo Del galán de la salsa Y la Peralvillo Venga el sabor Así es que Empecemos a bailar Señores Vamos a comenzar A bailar la cumbia La cumbia La cumbia Como salto México Señores Ya llegó el chingado El sabor de Michoacán ¿Cómo dice? Aquí está para Jarin Miguelito Esa es parte del papirrán Allí en la nueva Aragón Sabor de cumbia Aquí está para los amigos de Pachanga El famoso loco Venga el famoso loco Allí en la bondoguito Señor esposa Vengan los tambores Dice Aquí está para los amigos de la Cusco De parte de Alfredo Reyes Venga ese tambor Aquí está para Jarin Y Regina de parte de Ivón Sabor de Peralvillo señores Sabor del galán de la salsa ¿A quién está para Jarin que va llegando? Aquí en Santa Teresa señores ¿Voy con quién? Sonson Sonson Venga Venga Suena descarga Para Ángel desde Querétaro La familia Lamborghini Lo mejor de lo mejor en el sur De parte del Jimmy Para los chicos Yemayá Es Esami Esos tambores ricos Suánalo Suánalo Aquí está para Elena de parte de su papayito Oye, ¿dónde la ponemos? Una matancera, claro que sí Para Sonido de la Perla Docto Octubre Ralpan Vaya tambores Aquí está para Perla Gloria Y Frida ¿Cómo dice? Ese es el sabor Galán de la salsa Aquí está para el rey de la cumbia Ezequico Toda la familia Juárez Hoy no más Aquí está para el chumbi En la Romero Rubio Venga El famoso Triki Trang Para Lupita Esmeralda El chico tímido Ahí entra agua Hoy no más Esta es la cumbia, señores Para Miguelito y Karen El goldito De parte del papilón En la Nueva Aragón, señores Sale Salxorzo Salxorzo Aquí está para la doble C El cumbalo S chupon 100% Paribas, señores Ezefermix Aquí está para la mama Jaguori Eso reviene a sus hijas En parte de Ivancín ¡Ay no más! Saludos para el flaco Tyson Parte de Damián Fuerza Sonson Prometido es deuda, Jalán Aquí está para la señora Vicky Toda la gente deportiva Se nos va Aquí está para su carnal Aña Vicky Y el con Que nos andan escuchando, claro que sí ¿Quién más? Sonido Dibus de la Cuba Claro que sí, continuamos Tu patria, mi patria Tu problema, mi problema Claro que sí, continuamos Un saludo para Johnny y la doctora Tu bandera en mi bandera Aquí está para el rompecorropecorropecorrosos Saludos sobre la marcha, señores Azul, sangre azul Así que vamos a continuar con este sabor Y le pasamos los micrófonos A nuestro carnalito Sonido Némesis Fernando Brizuela Sonido Némesis DJ Fernando Brizuela Sonido Némesis Bueno pues hoy estamos de regreso Hoy que nos está apoyando DJ Contador Mi gran amigo, mi grande compadre Juan Carlos Bravo Y toda la familia Bravo Les mandamos un saludo muy especial A toda la gente del sur del Distrito Federal Para todas sus seguidoras Hoy es aquí con nosotros Lo puede usted ver Allá bajito le vamos a poner en un ratito El número de su celular del señor Para que lo contacte directo ¿Quién es el contador? ¿Quién es el contador? Él es el contador Y hoy está con nosotros Con la organización Némesis Presente para todos ustedes Vamos a ponerle sabor y alegría Este programa Para la gente que nos acompaña Juan Carlos Hasta allá Hasta allá Que nos ha pedido algo de la matancera Vamos a ponerle algo sabrosito En lo que le buscamos algo De la sonora matancera Algo viejito Pero con bastante sabor Sonido Némesis Dicen saludos para Carlitos Álvarez Que están mandando saludos Y no los dicen Pasan de volada Se los enviamos Para David Salcero A Chizapán de Zaragoza Para José La familia del sabor Carla Perla Paula José Y sonido a la perla Un saludo para la señora Alejandra De Santa Teresa Vamos a empezar Con el sabor acostumbrado hoy Sonido Némesis Vaya sabor Para mi canal Lechicha Arviaso Reporta Y toda la Secretaría De Seguridad Pública Carajo eh Hola a su familia Para tu esposa Angie Y la pequeña Valentina Para la familia López Y el sabrosito de la salsa Hoy le damos un saludo Hola Gerardo Cortés Hola gente de Zapa Salsa Venga sabor Venga sabor Venga sabor Sonido Némesis Sonido Némesis Para el DJ Agua que va a caer 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 Para mi amigo solo desde la colonia Y los artistas Para ambos de Catepec Para la familia Viveros Que no se acompañe Bienvenidos Aquí le damos 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 Saludos para Fer y el Conta De Cimarquitos y toda la Némesis Suanía Sonido Némesis Adictos y aferrados A la organización Némesis de Venezuela Fernando El Papi Brizuela El sonido Con más sabor Y caché Al sur de la ciudad De México Sonido Némesis De Fernando Brizuela Aquí viene el sabor Venga sabor Aquí viene lo sabroso Bien Toda la Némesis Manía Karen Miguel El Goldito De parte del Paparrón Toda la gente De la Nueva Aragón Él nos acompaña Toda la gente De Texas Juan Carlos ¡Oguilor! ¡Ahí va! Él es 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 Yeah Ya se conecta El Bullo Bendito Él es 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 El Rolax y el Rolitas Colonia La Estrella Para la gente de esta palapa Es el Trici Trat Para el Ingobernable El Devastador Para Yeraldi García De Cincenas De Bate de Alfredo Reyes Ándale Puro Lamborghini Nemesis Gerardo López Gracias Para el Colomero El Chucky El Crack El Jeremy Vaya con sabor Sonido Nemesis Para ese bullo que ya se conectó Bendito internet Hasta que lo pagaron los vecinos Saludos desde la Samp Ese Rolax y el Rolitas Ellos son siempre Sonorámico Sonorámico Ahí va Se llama Agua que va a caer Se va Parece que a Mala de Toda la gente de San Juanico Ándale Ándale Un tema sabroso que hemos hallado Que hemos recordado Algunos de los temas que tocáramos hace Bastantes Ayer Sonido Nemesis Sonido Nemesis Sonido Nemesis Sapsonido Primus de la Rumba Sapsonido Primus de la Rumba Contento Contento Claro que sí señores Pues vamos a seguir con el programa Aquí está para el barrio Calijón de la Presa Para el Tyson de parte de Damián Claro que sí Y vámonos con la música señores Porque el tiempo se nos va Y vámonos con la siguiente salsita La salsita rica La salsita sabrosa Esto que dice así Así que quiero que seas mi amante Vámonos a bailar esta noche Claro que sí Todo el mundo agarrando pareja Y venga el sabor Aquí está para toda la bandota De la Peralvillo El famoso Charal Ruta 58 ¿Cómo dice? Aquí está para toda la banda Sin hígado El Triquitrán El Perro de Paino El famoso Padilla Aquí está para el Ocito Tropical Ballín esta noche Aquí está para el Menona Transportes González ya presente Aquí está para el Cris de la Gita De parte de Ramsés Este es el sabor de salsa señores Aquí está para Víctor Su esposa Tene Negrete Amigos de Fanatour ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quiero ser a tu actividad Aquí está para la tía Cata Ritmo maniático de corazón Perseguirme para mañana Ritmo de salsa Aquí está para el famoso Papayito El Tamal claro que sí Aquí está para los Escatos Plus Gran familia mexicana Las Calas Aquí está para el Pompi Quiero que sea Para su Pompi Claro que sí Entrégate mujer Quiero Tanta guitarra Yo quiero Aquí está para Brenda El Jerry Jerry Dobby Quiero que sea Para su Pompi Para su Pompi Claro que sí Saludos de San Miguel Y Otongo Aquí está para salsa Para Peruca Venga No te me vayas a perder 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 Aquí está para el Gasper Y el Loco Desde el cielo que nos juega Como un ángel Todos tus carnalitos Los Escatos Siempre en nuestro corazón Y nuestra mente Descanse en paz Y lo que traigo es Sabrosura Lo que traigo es Más sabor y más sabor Toda la banda de transportes González 100% sonidera Con sabor Sabrosura y pembés Señores Muy bien poderoso Aquí está para el equipo De Cuauhtepec De parte de Abraham Para Rafita Sánchez En el Deportivo Todos los primos Maniáticos de corazón Para el Tío Jorge Cuauhtepec 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 Venga Venga Aquí está para el Puebol 5 Puebla Para la bola Y ese piano Suánalo Suánalo Díselo Piani Aquí está para Javier Quezada de Suico En Huehuetoca Venga ese piano Sabrosito Hoy los amigos Mémesis ¿Cómo dices? Aquí está para mi amigo Acero Indios verdes por siempre Con los primos de la rumba Para el dueño de tu pie Para el sonido cubanero Para el sonido cubanero Del Mickey Allí en Catepec De perdidamente Saludos para mi papá Luis Alfonso Barca Buen Inguarán Señores Aquí está para el compadre Sonido La Habana De parte de sus amigos En roles y en rolitas Sonido de la rumba Claro que sí señores Este tema es de señores Sonido Sonido Primus de la rumba Claro que sí señores Pues vamos Mámonos rápido Para que nos dé tiempo De regresar con otra canción Y le pasamos Micrófonos A Némesis Sonido Némesis Sonido Némesis Fernando Brizuela Sonido Némesis Bueno pues estamos de regreso Hoy queremos enviarle un saludo A Sonido Striker Con procesador de voz Para la gente de Sonido Striker Muchas gracias Un saludote El negrito de la calle 9 Para Benito Desde Estapa Salsa Complázeme con la rola De donde estarás Para Alex Para El Topo Mi carnal El Topo Le van a sumir Sonido a Puebla De parte de El Ruelas y el Rolitas De la Colonia La Estrella Que son 100% sonorámico Soy de barrio Y no lo niego Soy cholo Y no me vergüenzo Para la gran familia Ahí ya no se alcanza Un saludo Para El Memín Y la gente de allá De la zona sur Hoy mi carnal Juan Carlos Bravo La familia Bravo Le vamos a enviar un saludo Hoy que está literal Aquí en la estación de radio De la Arracona Punto Com No le tocan los grandes Sí señor Queremos saludar Los primos de la rumba Que le estamos echando ganas Como miércoles a miércoles A las 9 de la noche Todos los miércoles Díselos a Escabrón Mándame un saludo Con procesador Para la familia Palacios Que ya El día de hoy Nos acompaña Vámonos a arranquearnos Con ese tema Para la gente Que baila bien La música grande Para que baile Joséito Martínez Para la gente Que goza De la buena música Para la familia Palacios Buena música Vamos a recordar A Joséito Martínez Y los Latin Brothers Los primos de la rumba Ese galán de la salsa Chino la voz Y el famoso Trevillano Se acompaña Buena vibra Buen ambiente Como todos los miércoles Mis grandes amigos Desde la Colonia Peralvillo Saludos desde Greenville Así se lee Sur Carolina Para el barrio Del Callejo Colonia La Presa Hay once Ejército Oriente Zapas Salsa Para Mauricio Vargas Que regrese Lo que se llevó De paz Alfredo Reyes Que pasó De hecho vamos A enviarle un saludo A su papá Que nos ha hecho Una llamadita El otro día A su papá De Mau Ándale con Paro El Olitas Un saludito Para Santo Domingo Coyoacán Mi Némesis De parte de Sareli Toda la banda Toda la banda De la Callejón La Quinta Calle Puro Lamborghini Némesis de Coraza Cien por ciento Son azul Muchas gracias Sonido Némesis Sueña sueña mi corazón Puro Lamborghini Sí señor Gerardo López Saludos a la Trevi Luis Álvarez De la Mínesis de Sus seguidores Echale sabor Padre Rolita Ahí va Ahí va mi carnal César VIP Toda la gente de Toda la gente de Cuehuetoca Para César Valoa César VIP Sí señor Cien por ciento Némesis Gracias Sonido Némesis Y aquel blog de buena música Mi carnal Cómo olvidarlo Saludos a todos los Sonadores de la zona sur De parte de Juan Carlos Aguilar Ellos los extraña Sí señor Acá te vemos en diciembre Mi carnal Primero Dios Vámonos con Tocho Sonido Némesis Ese Memín Toda la gente de allá Peralomes Fortillo Sí señor Saludos del desnoreste De Arkansas A San Luis Barrio Zapalapa Luis Esclores Ándale Sonido Némesis Mi corazón Sonido Némesis Para que no se pongan celosos Gracias Puro coto, puro coto Katherine Sherlyn El sur de la familia García Puro ejército de vivientes Para el Monster Fajardo Ahí en cabina Saludote Sí señor Fernando Brizuela Sonido Némesis Bueno, bueno, nosotros regresamos Vamos a echarle velocidad A ver si nos alcanzamos a echar un tema y un tema Adelante, chino la voz El galán de la salsa Los primos de la rumba Sonido Primos de la rumba Claro que sí señores Pues vamos rapidito para regresar con más música Para todos los bailadores que ya nos están viendo Y vámonos a bailar al ritmo de salsa señores Los primos de la rumba salseros Claro que sí Y vámonos con el siguiente tema musical Aquí va dedicado para la trevi Para toda la banda siniga Del Triquitrán Del Padilla Y toda la familia caraqueña Claro que sí Claro que sí Así que todo el mundo baila esta noche Vámonos, vámonos, vámonos Aquí está para Jenny Uri Androide 74 San Lorenzo de Sonco Hoy con quién más Con los amigos Némesis Aquí está para el abuelo Todos los activos de la conga Saludos desde el agua Aquí está para el buen Josué Que llaman de su cumple Para que inviten la chera Es claro que sí Mi Némesis Están pidiendo la matancera Hoy en tu importuno Ella se marca Aquí está para Nayeri, Mieli, Cumbia Hoy con quién más Sapsonido Primos de la rumba Porque vamos a bailar sin complicaciones señores Esta es la salsa de la Peralbillo Toda la familia Cortés Para el Manolo Aquí está para Berenice En el barrio del Baraguay Hoy con quién más Sapsonido Primos de la rumba El famoso Trixitrán Vamos a bailar, compadre Y en un momento importuno Ella se marchó Y en un momento importuno Claro que sí Muy en especial para DJ Yuri Goli Mix Androide 74 Y para la imaginación de Tina Ahí va, ahí va Vaya sabor Aquí está para el Tom Que ya lo aceptaron como cuñado Parte de Tani Vilchis Hoy con quién? Sapsonido Sapsonido Primos de la rumba Hoy la familia caraqueña Con los primos de la rumba ¿Cómo dice? San Simón, San Sera Ya conectada señores Aquí está para el amigo Son del barrio Lalito como siempre Ahí va Vamos a bailar Salsa Aquí está para mi princesa Lía Familia Cortés Para toda la banda de la Jusco De parte del Jimmy Salsa Metales de la Salsa Soy Carlos Carlitos Sanosura Para el tremendísimo galán de la Salsa El incorregible El incorregible Se nos va Se nos va Claro que sí señores Pues vámonos derechitos Y sin escalas Para que nos dé Tiempo a una canción más Sonido Nemesis Sonido Nemesis Sonido Nemesis Sonido Nemesis Dice Dice que desde donde está nuestra transmisión Desde el Instituto Federal Aquí en la Colonia Moctezuma Desde la página libre En transmisiones sonideras Larracona Larracona.com Vamos a cerrar nuestro programa Por platos de sonido Nemesis Y lo vamos a hacer con una cumbia En nuestro estilo Ándale Javi Ándale Javi Ándale Fajardo Una cumbia en nuestro estilo Ahí va Ahí va Esas se le gustan a Don Fer Saludos a la Blanca Que la amo atentamente Omar Ahí va Ahí va Sonido Nemesis Saludos a la grande familia Reyes y Bravo Anelia Bravo le enviamos un saludo Toda la familia Bravo Con todo respeto Paraje 38 Ahí va Sonido Nemesis Échale compadre ¿Pero qué sí? ¿Pero qué sí? Hoy continuamos los primos de la rumba Subele que esas están chingonas Cuarta de Javier Hoy continuamos con los amigos de Nemesis Y los primos de la rumba Y los primos de la rumba Sonido Primos de la rumba Y sonido Nemesis Qué buena música compadre Alegra la noche Omar M M M M Le enviamos un saludo Vaya Vaya Aquí está para los amigos de Sonido de Tango El buen Pedrito Jiménez Ahí viene la paz Pedalbillo México ¿Qué pasó? Ahí está para el perrón Y toda la gente de Sonido Super Dengue Ya lo bailas y lo gozas A través de Sonido Nemesis Sur del Distrito Federal En la CDMX Aquí está para toda la familia de la falsera Para Connie e Inés El partido de Tiki Tran Saludos para Discomón Santa Julia Para toda la banda carosa Toluquita la Bella Ahí va Ahí va Ese sabor Porque traes el ritmo y el sabor Ahí está con procesador para el bullo y siempre Con toda la anime cismanía Sonido Nemesis Venga, muchas gracias Milton Carlos y su hija Carlita Adictos y aferrados A la organización Nemesis Brizuela Hoy nos hizo falta el galán de la salsa Aquí está para el guaguancó Claro que sí Sonido Pachanga Artillana Para su hija Carlita De parte de Milton Ahí está un saludo con procesador Para Juan Carlos Aguilar Hasta Texas Juan Carlos Aguilar Y toda la gente bien seguidora Al sonido Nemesis Sonido Nemesis Aquí está para todos los albañiles Hoy en su día Felicidades Parque de París Vidal Hoy con quien más Para el famoso loco Mi carnalito Claro que sí Que sonido sabrosito Alza para José Luis Reyes Le vamos a enviar un beso a este cabrón Para que se lo ponga en el chiquistriquis Saludos a la chiquiporris de Cruz del Parol Ya llegó Siempre con el Nemesis Milton Carlos Un saludo para su esposa Jocelyn Y toda la gente de Pedregales San Nicolás San Nicolás Ahí va Aquí está para Ivette Con la familia sancera Para el John Para el Osito y la Osa Estarme callando los caracoles Claro que sí Sabor, sabor Saludos a Saranayel y Meli Cumbia Vamos a enviarle un saludo a la gente de Santorzola, Coapa Llegaron las estafadoras Ahí va Vaya con sabor para sonido Sarsón El amigo Chuy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí está para sonido El Nemesis Los amigos Los amigos Los amigos Sonido Primos de la Rumba Y los seguimos de la Rumba Ahí te van las hechas del Nemesis Mérgoles 3 Popular Santa Teresa Ya pasó Sábado 6 nos vemos enero Es de Padierra Sábado 13 Jardín del Sol Sábado 20 San Pedrito Mórtil Con Noel a voz Sábado 27 Jusco Tlalpan Gracias Agréganos en el Facebook Fernando Brizuela Sabor Regálanos un like Organización Nemesis Brizuela Todos los miércoles Sonido Nemesis Y los primos Y los primos de la Rumba Sonido Primos de la Rumba Aquí vamos a ver con los amigos de San Joaquín Panamara Andrea Perla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una cumbia al estilo de Don Per Sonido Nemesis ¿Ya escuchaste? ¿Cómo se jala? ¿Cómo te gusta? ¿Cumbia? 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 Damas y caballeros Muy buenas noches Ha sido un placer para nosotros Compartir un poco de la música Que tenemos desde la cuchilla de Padierna Omar M.A. Le damos un saludo La música de Peralvillo Música grande Porque los ritmos de la Rumba Tocan fuerte Tocan duro Sonido Nemesis Un estilo más cumbiambero Pero bueno Ahí vamos haciendo la combinación Recuerden eso Y todos los miércoles A las 9 de la noche LaRacona.com Gracias al Master Fajardo Ahí en cabina Gracias Les cuídense compadre Nos vemos aquí el miércoles Hasta la próxima Nos esperamos próximo miércoles Muy buenas noches Gracias Master Fajardo Ahí en cabina